déjame en los comentarios cuál es tu opinión acerca de la vitina para mí no es solo para niños la puede consumir apto para todo público a mí me encanta la consumo casi todos los días súper saludable si tengo avena prefiero avena pero hoy no tenía así que salimos con la vitina una ollita a fuego vamos a poner 250 mililitros de leche le vamos a agregar tres cucharadas soperas de vitina y vamos a mezclar para que no se formen grumos a medida que se va a ir calentando se va a ir espesando vos dejala más o menos tiempo dependiendo de si te gusta más espesa o más líquida después la vamos a pasar a un bol le vamos a agregar un chorrito de vainillín unas pasas de uva y unos pedacitos de banana también me gusta agregarle unos quinoa pops para darle un crocante que son como unos pochoclos pero de quinoa un poco de pasta de maní y un poco de coco rallado pero esto ya es opcional y así nos queda este tremendo desayuno mirá que bueno vos que desayunas en tu día a día dejámelo también en los comentarios nos vemos el próximo vídeo aman